Hemos llegado a un debate diario con la ciudadanía, un debate en donde es importante formarnos, porque el elemento más importante de una elección es el ciudadano. Yo nunca he sido funcionario público, no soy un hombre impreparado, me he preparado en los dos vías, en la profesional y en la de la vida. Tengo mis manos limpias y tengo mi interés muy puesta en una razón, en que llegará a la gobernatura un hombre que tiene que darle a Mazatlán lo que le ha dado a él. Yo sé que Quirino Ordaz como gobernador va a apoyar las estrategias importantes para combatir todo este mal fenómeno que nos afecta, que es el de la inseguridad.